Espérate que viene Portugal, la vamos a poner Bruno Fernández, que ocasión ha tenido Cristiano Que ocasión ha tenido Cristiano Ronaldo completamente solo Manos en la cara, no se lo puede creer El killer de Portugal, porque el balón de Bruno Fernández Falta por un bosque de piernas Y está solo, completamente solo dentro del área pequeña Era muy difícil no invocarla Que ocasión amarrado Cristiano, que para mí le pega mal Le pega un poco, tobillera, se le sube arriba Se parece a la de Koke ayer Se parece a la de Koke porque es llegada de segunda línea Aquí está más cerca todavía Lo cual es más difícil, Gustavo, que el balón salga tan arriba El balón de Salay jugando para Nego Ahí va con efectivos, la quiere poner al del mar Fuera de juego, clarísimo La va a dejar seguir, yo creo que aquí fuera de juego El golpeo al gol Increíble Increíble Anulado 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 Es que se ha equivocado en el protocolo porque una vez que la recibe Ha dejado seguir, no entiendo nada Le ha dejado seguir el gol, ahora se le están diciendo El lineal a los jugadores de... Patricio se ha lucido El protocolo lo ha hecho bien Pero porque ha dejado controlar y que siga avanzando Él cree que es fuera de juego, ¿no? Sí, él deja seguir Y cuando acaba la jugada, que acaba en gol Para él dije, para mí es fuera de juego Clarísimo Pero hay una vez que ya la coge Ahí por qué no para él ya Claro, porque sigue teniendo oportunidad de meter gol Pero casi más cruel esto también, ¿eh? Porque al final este hombre era el héroe de Hungría Y de pronto le dicen, oye Olvídate, machote, que no vale Qué bueno el mago Va a poner el balón dentro Va a sacar la pelota Gol 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 De Portugal Cuando moría el partido Cuando peor estaba el equipo de Fernando Santos La jugada Con mucha fortuna El toque de calidad de Bruno Fernández La pone dentro del área El rechace de la cobertura El balón de Rafa Le pega a Tila El balón le queda a Rafael Guerreiro Que andaba por ahí Le pega la pelota Le vuelve a dar a un defensa En este caso a Orban Y la pelota muere A la derecha de Peter Gulaxi Seguramente la más difícil Seguramente cuando menos lo merecía Pero marcó Rafael Guerreiro Para darle oxígeno a la campeona de Europa Marcó Portugal Marcó Guerreiro Hungría cero Portugal Una Se va Bruno Fernández Se cae al suelo Penalti Lo ha pitado Lo ha pitado Clarísimo Vamos, vamos, vamos Como es el fútbol 85 partidos 85 minutos Pasando las de Cain Ahora la pelota Tarjeta amarilla para Orban El central del Leipzig A mí me ha parecido Que estaban cuerpeando Él y Rafa No creo que haya pasado Nada absolutamente Para ese penalti Nada Nada Le tienen que llamar No, no, no Porque hay contacto Pero hay contacto Ya, bueno, pero hay un brazo Una mano en un brazo Pero el VAR El VAR no ha de ser tercero Porque el VAR considera Que ese agarroncito suficiente Y el VAR no me trae No, no, no Pero no pita por agarrón Os digo yo Porque no pita por agarrón Que es lo peor Porque si pitaría por agarrón Es roja Porque va de frente al portero Es contacto abajo Él pita porque ve una zancadilla Y no se pronuncia Va el Quiriano Ronaldo Que se le tira Me parece un escándalo Un escándalo Y el VAR sí que le tendría que llamar Si quieres pitar por agarrón vale Pero por zancadilla no es Es que por agarrón Yo creo que sí se podría pitar Que va a ir Cristiano Sí No ha sido ni mucho menos Un buen partido de Cristiano ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cristiano Ronaldo! Ejecutó con el interior Pierna derecha A la izquierda De Peter Gurazzi No adivina el portero Magiar La pelota a la jaula Máximo goleador De fases finales Marco Cristiano Ronaldo De penalti 87 de partido Budapest Hungría 0 Portugal ¡No! La pelota va a quedar para Cristiano Cristiano la toca ¡Por qué pared! ¡Por qué ha jugado! ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Hay que ficharlo hombre! ¡Golazo de Portugal! ¡Golazo de Portugal! ¡Qué golazo! ¡Se había quedado parado! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Porque parecía fuera de juego! ¡Le dice el asistente de Shakir que no! La repetición ¡Gol! 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 Pues mira, Juan, celebramos gol! ¡Cuántos llevaste, tío! Habrá sido gol legal No sé si os habéis dado cuenta Durante la celebración de Talavera Que se escuchaba Tomás Roncero de fondo Decir ¡Hay que ficharlo! ¡Hay que ficharlo! Claro, porque en teoría Es que, vamos a ver Yo sé que En vapear En teoría no se puede Pero lo vende el jeque En Haaland piden 200 Pues chicos, para dos años Se va a meter solamente 35-40 caballo Que además es que Tampoco con mucha pretenciosidad Es lo que mete él ahora 35-40 Ya no se mete 50 Con perdón ¿Quién mete el Madrid 35-40? Nadie Pues le pones ahí Y con perdón Los que somos nostálgicos Y nos gusta recordar La Liga Española Por mucho que diga Tebas Le vendría muy bien Recuperar el duelo Messi-Cristián Sí, hombre Te lo digo yo La Liga será bienvenida Y el madridista Me caso, ha pasado hambre sin él La prueba es que no me gusta Jugar una final de Champions No creo que sea casual Su marcha Lo más que nos hemos acercado Son finales Pero y con el presidente No termina muy allá El presidente ha tenido movidas Como mucho Y luego, o sea Yo le voy a Al presidente yo le he visto Abrazarse a Raúl Y a Casillas Y luego se han dado un abrazo ¿Por qué? Pues la vida El tiempo cura Y cierra las heridas Gracias, gracias